¿Estás Abel hablando? A ver. Se lo ves más sólido. Pensando en el futuro, ¿hay muchas cosas para corregir? No puedo hablar del futuro. Yo siempre... El futuro es... En este momento para mí es estar con los jugadores, estar con toda la gente del cuerpo técnico, estar con la gente de la AFA, juntarme con mi familia, descansar un poco. Así que el futuro no sé qué decir. AFA